¡Motores en marcha! ¡Cinturones abrochados! ¡Máxima potencia! ¡Melees! ¡Décima temporada! Gracias, Robot. Gracias, gracias. Nunca pensé que le darías las gracias a una máquina, pero ese día ha llegado. Gracias por habernos sacado de ese lugar lleno de chinos, japoneses, coreanos. No sé qué eran, pero parecía el fin del mundo. Parecía una película de karatekas de los 70. Muchos gritos, patadas. Tienes razón, profesor. Menos mal que Don Robot nos sacó de allí. No entendía qué pasaba. Era como esas películas de antes, como dijo usted. Ay, menos mal que salimos de ahí. ¿Qué es eso? Eran muchos karatekas. Pero tranquilas, tranquilas. Ya estamos acá, ya estamos bien. Y hablando de acá, del lugar donde estamos. ¿Dónde estamos, profesor? Sí, profesor, porque pasamos de un lugar lleno de chinos, japoneses, karatekas, que tiraban patadas voladoras y no sé cuánto más, a un lugar re tranqui que parece, no sé, una playa. A ver, a ver, robot, envíeme las coordenadas del lugar. Ajá, a ver, robot, bien, bien. Solo estamos 27 grados, 7 minutos, 10 segundos sur. Y 109 grados, 21 minutos y 17 segundos oeste. Pero qué raro, raro. 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 A ver, muéstralo en el mapa. ¿Pero qué es lo que le parece raro, profesor? Que pareciera que tenemos el mismo viento. ¿El mismo viento? ¿El mismo viento de dónde? El mismo viento de oriente, de Japón, de donde estábamos. Usted dice que el mismo viento y lo siente en su rostro y ve las aves volar de cierta forma que indica que... Ay, profesor, yo no le entiendo nada. Siento que estamos en el mismo océano, como que hay una sensación en el aire. Y por lo visto, en el agua también, profesor, porque no nos indica bien, bien, bien dónde estamos realmente. Dígame. El robot está enviando la información, pero tengo la sensación que no hemos viajado mucho. Cuando usted dice viajar, o sea, viajar, en lo que dice... O sea, lo dice viajar en el tiempo, viajar en el espacio... Viajar en el espacio, en el tiempo, no sé, solo apreté botones para salir de esa situación japonesa. ¿Y qué dice el robot, profesor? A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Ajá. Ah, bien, bien. Ya, ya. Lo supe desde el primer momento. Desde el primer viento que sintió usted lo supo, profesor. Así fue, así fue. Desde la primera brisa que surcó mi rostro dejando las enseñanzas plasmadas. Ay, profesor, déjese de eso y díganos dónde estamos. Síganme, vengan, vengan. Ay, está loco, profesor. ¿No sabe dónde estamos? ¿Y usted quiere que encima salgamos de la nave? Miren si aparece caballos corriendo. Sí, o peor, si aparecen muchos triceratops, por ejemplo. Claro, profesor. O si cae, no sé, un meteorito. No sabe ni dónde estamos ni en tiempo nada. O sea, que puede pasar cualquier cosa, profesor. Eh, pero qué poco que confían en mí. Vengan, señoritas. Ustedes se darán cuenta solitas de dónde estamos. Vengan, vengan. Bueno, profesor. Pero un poquito nada más, ¿eh? Ay, qué raro lo que siento. Raro, ¿no? Señorita Vicky Victoria, usted también lo siente. Sí, es cierto, es raro esto. Es como aire puro, pero al mismo tiempo que teníamos en nuestro país o en nuestro tiempo. Ahí estamos, profesor. Sígueme y ya verán. Estamos lejos, pero no tan lejos. Profesor, le vuelvo a preguntar. Cuando usted dice lejos, pero no tan lejos, ¿es de tiempo o de espacio? Estamos cerca de Argentina, nuestro país, pero en otro tiempo. En un pasado no tan lejano, tampoco, tampoco. ¿Qué hace, profesor? Eh, veo con el telescopio, busco personas. Ah, o sea que hay gente acá. Así es, aunque aún no sabemos cómo llegaron hasta acá. ¿Cómo que no sabemos de dónde son? Son de acá, de la Tierra. Aunque usted no nos diga dónde estamos, usted sabe. Entonces, esas personas son de la Tierra. Ya, pero estamos en una isla. Bueno, son de la isla. Pero, isla. Japón es una isla. Bueno, son muchas en realidad, pero sabemos que son japoneses. No sé, Madagascar es una isla, pero sabemos que son africanas, de África Oriental. Y las Filipinas, islas del sur de Asia. Claro. Pero, qué bien. Yap, yap, yap. Es cierto. También puede ser Cuba, Nueva Guinea, algunas de las miles de islas que conforman Indonesia, Filipina. Ustedes tienen razón. Están todas esas islas y en cada una se sabe de dónde descendió. Pero, bueno, siempre hay un rotoperrón descocido. Acá no se sabe bien de dónde vinieron. Puede ser Japón. Puede ser de Perú. Perú, Japón. Indonesia, Malasia, Estados Unidos. Ay, pero todos esos lugares, profesor. Wow, es raro eso. Raro. Por eso les digo. Vengan, vengan. Sigamos caminando. ¿Eso qué? Pero que... ¡Shh! Silencio, silencio. No hay ni un árbol acá que esconderse. Tiene usted razón, señorita Mariela. No hay árboles en esta isla. Ay, qué extraño. ¿Será que la tierra no es buena? A veces la tierra no tiene nada que ver con la gente. Acá los árboles se fueron estiguiendo de una manera muy rápida. ¿Cómo es eso posible, profesor? Eso pasa en nuestra época. No en esta. Aunque no sé en qué época estamos, ¿no? Pero eso pasa en nuestra época. En realidad, en todas las épocas hay contaminación y todos sus derribados. Recuerden que antes las carreteras, perdón, las carretas eran tiradas por caballos y los caballos hacen sus necesidades y las hacen en cualquier lado. O sea, uno abre la puerta de su casa y ¡zah! Ya había contaminación. Y no había calle, sino que todo era un gran baño casi. Y ni hablar si llegaba a vivir en una ciudad con puerto. Ay, tiene razón, profesor. Antes era todo diferente. No se dividían los residuos. Pero es muy raro que las personas terminen con árboles de toda una isla entera. Claro. Depende del tamaño de la isla. Debe ser una isla chiquita esta, entonces. Bueno, tampoco tanto. Son para allá unos 163 kilómetros. O sea, que para allá hay otros 24 kilómetros de longitud. Y de ancho tiene unos 3.6 kilómetros. Dentro de todo, debe haber necesitado muchos árboles para terminar con todos. ¿Ustedes escuchan esas voces? Sí. ¿Por qué no volvemos a la nada, profesor? Ya esto es muy raro. Esperen, esperen. Escuchen. Vamos a ver y a conocer dónde estamos. No podemos perdernos este gran o pequeño lugar. Conozcamos de dónde viene la gente de esta isla. Si es que podemos averiguarlo. ¿Qué se dice el río? Ya nos estamos acercando. Pero eso es un hacha, un picapiedra. ¿Qué es? ¿Ustedes querrían saber dónde estamos? Bueno, bueno, aquí estamos. Véanlo ustedes mismos. ¡Guau, profesor! Esos son muchos maoi. ¡Guau, pero son muchas personas trabajando! Estamos en la isla de Pascua. ¡Ya, ya, ya! 13.000 kilómetros de Japón y a 4.000 kilómetros de San Luis, en Argentina, precisamente. Vean qué grandes que son esas estatuas. Vengan, vengan. Que no nos vean los Rapanui. Vengan, vengan. Acá detrás de estas piedras, quédense quietecitas. Ya tenemos las guirnaldas, los globos y hasta la torta. Solo faltás vos. No te pierdas el festejo de los 500 programas de... ¿Me lees? Décima temporada. Un año distinto. Viajes por historias diferentes, pero el mismo programa. Me lees, décima temporada. Sigue entalando árboles. Ya no. ¿Qué amás? Y pensarte, nosotros ahora enviamos correos electrónicos para no enviar cartas. Cartas, cartas. Cierto. Tienen ustedes razón. Hoy es martes 14 de septiembre. Ah, ¿sabe qué día es hoy? Eh, bueno, lo digo porque la radio sale los martes y jueves. Y hoy sale el programa número 497. Martes 14 de septiembre. ¿Qué tal? Tiene razón, profesor. Pero, ¿qué tiene que ver eso con las cartas? ¿Cómo que tiene que ver? Un 14 de septiembre es el día del cartero en nuestro país. Pero, miráste. Y yo que no sabía. Un saludo para todos los carteros de nuestro país, entonces. Un saludo grande para un trabajo de años y años. El mensajero siempre existió y es uno de los trabajos más antiguos y que aún sigue vigente hasta la fecha, por más tecnología que haya. Incluso, miren a dónde nos trajo la tecnología. Eso es cierto. Aquí estamos, viendo cómo estos rabanuises hacen las esculturas de las Islas de Pascua. Ay, yo siempre tuve la intriga de cómo los hacían. Esto es igual que las pirámides. Se saben cómo se pudo haber hecho, pero no se sabe si fue así realmente. Es todo un misterio. Por eso, les dije que no sabía de dónde habían llegado los primeros habitantes de esta isla. ¿Y qué es lo que se sabe de aquí, profesor? Es una isla de Chile, perteneciente a la región de Valparraíso, ubicado en la Polinesia, Oceanía, en medio del Océano Pacífico. Ah, o sea que de donde sean los habitantes son de Chile ahora. ¡Eh, cállate la hueá, eh! Esta isla tiene una superficie de 163.6 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor de las islas del llamado Chile Insular y una población de 7.750 habitantes. Sí, pero ahora no. Eso es en el 2021. Por ahora, si nos ponemos a contar con los dedos, no alcanzan, ¿eh? Así es. Incluso hoy, que se juntan para realizar el tallado de las carras gigantes, no son tantos. Ahora, en la actualidad, están concentrados en Hangarroa. Hangarroa, que es la capital... Pero qué bonito que le salió eso. Pero vio, como dando mi rapa en mí. Es el lugar llamado Hangarroa, que es la capital y único poblado existente en la isla. Ah, o sea que es la única ciudad. Eh, ya, ya, ya. Tiene que estar ojo al charqui, porque antes no era tan así. Todos sabemos que para llegar a un solo gobierno, uno debe elegir. Y al elegir, no siempre todos están de acuerdo con lo mismo. Antes había barrias, tribus, pero ahora solo una comunidad. Profesor, una consulta. Ya. ¿No son muchas las caras gigantescas? Ah, en eso estaba pensando precisamente. Aquí, acá, en este momento, solo dos. ¿Será que llegamos en el momento que han comenzado? Mmm, puede ser, puede ser. Esas caras son súper cuidadas. Y este lugar es puramente turístico en nuestra época. A mí lo que me llama la atención es el nombre. Ah, eso es un inicio de los pobladores. Porque el nombre tradicional que recibe esta isla corresponde al de Rapa Nui. Que significa Rapa Grande o Gran Rapa. En el idioma de los navegantes taitianos que visitaban la isla en el siglo XIX. Ah, usted lo dijo, eh. Navegantes taitianos. Claro, señorita Mariela. Por eso le digo, perro, nunca se sabe si fueron los primeros. ¿Recuerdan el estrecho de Berring? Sí. Bien, que lleva el nombre de Berring. Pero Berring no fue el primero. El nombre estaría asociado con el parecido de Rapa Nui. Estaría asociado con el parecido encontrado por los taitianos con la isla de Rapa. En la actual Polinesia francesa y la cual también se la conoce como Rapa Iti o Pequeña Rapa. A pesar de ser origen extranjero, el nombre de Rapa Nui es considerado comúnmente como la denominación dada para los nativos de la isla. ¿Qué tal? Ah, o sea que los taitianos se la quisieron apoderar también, pero le ganó Chile. Algo así, algo así. Su idioma autóctono, la isla, antes era conocida como Tepito o Tejenua. Tepito o Tejenua, que significa el ombligo de la tierra. Mataki Terrangi. Ojos que mirran al cielo. La denominación de Rapa Nui se hizo posteriormente extensiva en otros idiomas para denominar al pueblo rígido y también a su idioma. Perro como única palabra. Rapa Nui. Ah, y es acá donde aparece lo que usted dice, profesor. Porque ya cambia el nombre porque otros que vinieron de otros lugares le pusieron otros nombres. A mí me gustó eso del ombligo del mundo. Ya, ya, ya. Es muy interesante. Y además es cierto, si uno busca en un planetario o en un globo terráqueo, encontrará un pequeño circulito en forma de isla, como si estuviese en una gran panza y allí el ombligo. O sea, Rapa Nui. Qué interesante hallazgo, ¿no, profesor? El ombligo del mundo. Ahí está. Mejor dicho, acá estamos, en el ombligo del mundo. Así que ya encontramos el verdadero lugar. No sé qué quiero decir, señor Rita Vicky Victoria. Claro, profesor, que ya puede dejar de intentar ser el ombligo del mundo. Ya lo encontramos y estamos en él, en el Rapa Nui. Ah, me está subiendo el columpio. A ustedes y sus chistes. Bueno, en fin, Rapa Nui, ombligo del mundo, a Islas de Pascua, son varios cambios para un lugar. Y al nombre de la Isla de Pascua, le fue dado por un navegante holandés, Jacob Rogedin. Vamos de nuevo. Jacob Rogedin, que en un largo viaje iniciado en Texel y tras navegar por la costa chilena, la descubrió el 5 de abril de 1721, fecha correspondiente al día de Pascua de Resurrección. Así recibió el nombre de Pasch Eiland, en neerlandés, de aquella época, por supuesto, que luego se tradujo al español como Isla de Pascua. Espera, 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 profesor. ¿Quién fue Jacob Genevín? No, Rogedin. Rogedin, ¿sabía? Rogedin. Vaya a saber cómo será el neerlandés antiguo perro. Vamos por ahí, por Rogedin. Bien, al 1 de agosto de 1721, el señor Jacob partió de Texel al servicio de las compañías de las Indias Occidentales. Rogedin fue comandante de la expedición. En enero de 1722, navegó a través de las islas de los estados alrededor del Cabo de Hornos en el Océano Pacífico. Y allí, Rogedin visitó la isla Juan Fernández, un 25 de febrero de 1722. Me acuerdo como si fuera ayer. Y el 5 de abril, a los pocos días del mismo año, domingo de Pascua justamente, descubrió la isla de Pascua. Luego navegó hacia el oeste y se perdió en el horizonte. Ah, por eso es isla de Pascua, ¿no? Patch Island es en holandés, pero en español sería isla de Pascua. O sea que, según la historia, muchas personas llegaron en diferentes momentos. Ya, ya, ya. Se hablan de tres etapas. Entonces, poblamiento, eso sucedió entre el año 400 y 1200. Y ese es el momento en que construyen los centros ceremoniales, los Ajú, con o sin Muay. ¿Qué es eso de Ajú? Ajú es una plataforma ceremonial de aquí, de esta isla, de la isla de Pascua, donde se rendía culto a los ancestros, construida de piedras encajadas, y forman la base donde luego se requerirían los Muay. Ah, viene a ser la base de los Muay. Estas plataformas ceremoniales, cuya estructura tienen similitud con otras plataformas similares en la Polinesia, son recintos mortuorios, ceremoniales de rasgos muy variables, como largo, altura, encajes de la piedra o presencia de esculturas. Ah, así que acá iban los reyes o los nativos de alto rango. Así es, así es, como dijimos de las pirámides, ¿recuerdan? Guerra hecha para los faraones y personalidades de gran poder. Bien, también hay un segundo periodo de ustedes que me preguntaban sobre la población. Resulta que a partir del año 1200 y hasta 1680, en que empiezan los conflictos entre los linajes y el culto, mire qué lindo, el culto Atangata. Se llama así, mire. Atangata Manu. Muy bien. ¿Qué quiere decir hombre pájaro? Ustedes, perdón, ustedes no, pero los científicos han hecho estudios recientes que consideran que este periodo es cuando se colonizó la isla. Ah, claro. Acá viene eso del hombre pájaro, los maoís más famosos y todo lo que se logra ver incluso ahora. Claro, claro, porque es ahora donde están estas personas haciéndolos. ¿Y cómo tallan? Porque desde hoy que están, están llenas estas, ¿cómo sería? Canteras se podrían llamar. Así es, así es. Ahora están llenas de personas, trabajando todos juntos, felices, contentos. Pero se estima que la población de Rapa Nui sufrió una crisis de superpoblación o sobrepoblación en los siglos XV y XVIII. Esto provocó guerras entre las tribus, con la consiguiente destrucción de los altarros ceremoniales y el abandono de las canterras en que se tallaban los maoís. ¿Los maoís? ¿No serían? Claro, por supuesto. Yo le di vuelta las letras, perdón. Era justamente lo que decíamos hoy de los árboles, ¿no? Ya, y es así como se fueron mudando a las cuevas, porque al no haber más árboles, no había madera para fabricar casas, ni botes, ni nada, ni una sombrita. Ay, profesor, ahí viene alguien. Vengan, vengan, vengan acá atrás de la piedra, vengan, vengan, vengan. ¿Nos habrán visto? Ay, no creo, pero quedémonos quietos. Profesor, ¿puedes traer la nave a control remoto? Porque nos quedó re lejos ahora. Parro, qué buena idea, señorita. La iré trayendo, es para que no la vean moverse. Ay, ¿se imaginan que le vean moverse una nave sola? O sea, algo que nunca vieron y encima flotando. Guau, todo un cambio ese. Shh, hagamos silencio mientras viene la nave. En estos 10 años de Melees, festejamos los 500 programas. Conectate junto a nosotros y festejemos juntos. Viajamos por el mundo, conocimos historia, fuimos y vinimos. Y este año seguimos junto a ustedes. Melees, décima temporada. Vamos al tiro a la nave antes de que nos vean. Ay, profesor. Qué bueno sería poder ver esas estatuas de cerca, ¿no? Lástima que si vamos hasta ahí, nos van a ver. Ay, qué bueno podría ser invisible ahora, ¿o no? Ahora que lo dice señorita Vicky Victoria, estuve trabajando en algo nuevo. ¿Qué sería? A ver si funciona. Espera. Robot, modo invisible. No puede ser, profesor, modo invisible. Ay, profesor, es genial esto. Podemos estar en cualquier lado del mundo, en cualquier tiempo de la historia y viendo todo desde cerca. Es perfecto. Ya, ya, perro tiene un único inconveniente. Se lo juro. ¿Cómo? Sí, tengo un raro inconveniente. Pero no importa. Vamos, profesor, arranque con la nave. Lo que pasa es que el problema es que... Ay, profesor, no sea así. Nos acabamos de dar cuenta que podemos estar enfrente de todo lo que veamos. Y ya, perro, es algo que vengo haciendo hace poco. Ay, claro, nos venimos escondiendo atrás de los árboles, una piedrita, una cosita y encima acá no hay árboles. Ya, perro, no es tan sencillo todo. Ay, bueno, listo, profesor. No le busque más la quinta pata al gato. Ya estamos acá, nos vamos a ver esas estructuras, claro, hechas por las manos del hombre y casi sin herramientas. Bueno, Manuel, está bien. Pero no me digan después que no se lo dije. Ay, sí, sí, profesor, listo, listo. Vamos a ver esto desde cerca, dele. Miren, ahí hay como dos grupos y un grupo tiene dos estatuas y el otro tres y encima siguen haciendo, siguen rafando piedras. Es por eso que no hay árboles, porque hay una competencia para ver quién hace más... Pero no lo puedo creer, sigo diciéndolo al revés, como una especie de agradecimiento a un dios. Sí, pero no se dan cuenta que Dios le dio los árboles y ellos ahora no tienen árboles por culpa de ellos, por más que agradezcan así. Menos mal que en el 2021 hay árboles, porque si no, el turismo, ¿qué hace? Tenés que hacer casas, hoteles y todo eso, porque deben haber muchos turistas de todos lados del mundo. Muchos europeos, imagino. Ya, ya, ya. Y la segunda ocasión en que los europeos visitaron la isla va a ser mucho más adelante de donde estamos. Allá por el año 1770, cuando una expedición española bajó al mando de Felipe González Aedo y arribó a esta isla. Llevó a cabo el primer levantamiento cartográfico de la misma, bautizándola como Isla de San Carlos. En honor al rey Carlos III de España, mire usted, qué homenaje. Y toman posesión de la misma para la corona española. Ah, o sea que los españoles también se quisieron quedar en esa isla. Y no fueron los únicos. Posteriormente, la isla fue visitada por otros europeos que utilizaron los mapas de los españoles, entre los que se encuentra el famoso Jane Cook. Eso era por el año 1774. Y también aprovechó los mapas de Jean-François de la Perussée. ¡Ah, de la Pipetua! ¡Ah, no lo puedo creer! ¡Oh, lindo! Jean-François. Bueno, pero ese tal James Cook también llegó al Estrecho de Bering. Y encima fue el que hizo la publicidad por toda Europa de que Bering había llegado primero, ¿o no? Claro, qué loco todo eso, ¿no? Los polinesios, los ingleses, los españoles. Lo que sabemos es que Chile terminó ganando. Miren, miren, ¿cómo lo levantan al Moais? ¡Ay! ¡Ay, cae, 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 cae! ¡Hace tope! ¡Ah, ya, sí! ¡Y separa la piedra! ¡Wow, genial! ¡Ya, ya, dieron, dieron! Así se hacía. Se movía la escultura sobre las maderas, que eran redondas, iban girando y rodando sobre ellas, y cuando hacían tope de estatua, por el propio impulso, quedaba erguida de una sola vez. Es genial. Siempre quise venir a conocer la Isla de Pascua, pero nunca pensé que vería en vivo y en directo cómo hacían estas cosas, estas estatuas gigantes, y luego la paraban. ¡Wow! ¡Ay, la verdad que esto es genial! Es algo que yo tampoco nunca imaginé. Profesor, tengo una duda. ¿Cómo hizo Chile para quedarse con esta isla que, según dicen, era de todos, pero no era de nadie? En 1887, Chile quiso anexar la isla a su territorio, por lo cual comisionó al capitán de la Armada de Chile, Policarpo Toro. ¿Cómo se llama? Policarpo Toro. Quien, por medio de negociaciones, realizó la compra de los terrenos en la isla a petición del obispo de Valparaíso. En aquella época, la población Rapa Nui alcanzaba el número alarmante. En un censo llevado a cabo por la corbeta chilena Apto, Aptao, en 1892, solo quedaban 101 Rapa Nui. ¡Vivos! ¡Claro! ¡Estaban vivos! Por supuesto, hicieron el censo y miren ustedes, de esos 101 vivos, eran solo 12 hombres adultos. La etnia Rapa Nui, junto a su cultura, estuvo en su punto más cercano a la extinción. O sea que, en cierta forma, como que Chile le salva la vida a esta isla que se estaba extinguiendo y de personas, no de animales. Ya, ya, ya. Luego, el 9 de septiembre de 1888, Chile consiguió la firma de un tratado representando al pueblo local por Atamu Tequena. Y se redactó el documento en castellano y otro en Rapa Nui, mezclado con Tahitiano. El texto en castellano habla de la cesión de la soberanía a Chile. Ay, la verdad que no sé cómo hizo Chile para quedarse con esta tierra, pero es fantástica. Y así, los Rapa Nui y los Muaís, ¿está bien ahora? Ah, sí. Ah, pero qué bien. Los Muaís, una isla volcánica con tres volcanes que no es poco para su tamaño. Sin árboles, varias tribus, mucha historia, navegantes que han llegado. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miren, me saludó uno. Esperen. ¿Me saludó? ¿Lo saludé? ¡Ay, Dios mío! Sí, creo que... Profesor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¡Robot! 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 ¡Vuelva a modo invisible! ¡Ya, robot! ¡Rápido! Profesor, ¿qué pasa? ¿Nos están viendo? ¡Ay, qué pasó! ¡No me di cuenta y los saludé! Eso era lo que le querrías decir. ¿Qué cosa? ¿Que la nave se ve? ¿Qué truquito de que no se vea la nave? ¿Y por qué no lo dijo, profesor? Es que le querría decir, pero no me dejaron. ¡Ay, profesor! ¿Cómo no nos va a decir eso? Pero es que ustedes no me dejaron. ¡Claro! Es todo culpa nuestra. Ahora siempre es culpa nuestra. ¡Robot! ¡Robot! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí nos deja! ¡Ahí vamos, robot! ¡Rápido, rápido! ¡Ya, profesor! ¡Rápido! ¡Cinturrones! ¡Motores a máxima potencia! ¡Robot! ¡A donde sea! ¿Dónde estamos, profesor? ¡Ay! Se ve que nadie sabe. Pero no parece la Isla de Pascua. ¿Pero a dónde llegamos? O donde nos fuimos. Pero estamos flotando, profesor. Ya les digo, esperenme un minutito. Creo que está entrando el agua en los motores. ¡Ay, no lo puedo agarrar! Se apagó la nave, profesor. ¡Ay, no lo puedo agarrar! ¿De veras? Le entró agua en los motores. ¡Ay, me enganche en diez! ¡No puede ser que no esté pasando esto! Y estamos sin remos. ¿Dónde habré dejado el remo? ¿Dónde están los remos? No lo recuerdo. ¿Me lees? Diez años, quinientos programas, cientos de viajes y miles de amigos. ¡Adiós! Diez años, quinientos programas, cientos de viajes y miles de amigos. ¡Adiós! Diez años, quinientos programas, cientos de viajes y miles de amigos. ¡Adiós! Diez años, quinientos programas, cientos de viajes y miles de amigos y miles de amigos. Gracias.